de cati su libertad su paz su arte frescura espiritualidad su naturaleza y su agua del mantel de la bella siempre conmigo siempre en mi casa Tracto Garden asesoramiento técnico venta y reparación de todo tipo de maquinaria agrícola y para jardín Tracto Garden servicios profesionales estamos en partida Capsades de Vinaros además tenemos todo tipo de maquinaria agrícola y para la recogida de aceitunas Tracto Garden Vinaros en Evitma Estrat realizamos desde pequeñas reparaciones hasta montajes completos de frío industrial lavandería industrial climatización y hostelería venta de maquinaria y complementos fabricación de conductos de fibra instalación de sistemas de extracción renovación de aire nos encontrarás en la nacional 340 kilómetro 1052 antigua naves por móvil o al teléfono 685 103 503 pase a visitarnos Evitma Estrat Castelló la ruta del sabor ha sido un ejemplo para mí me siento súper orgulloso tenéis los mejores productos del mundo un montón de pequeños productores que hacen grande 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 la cocina española gracias por los generosos que sois en el esfuerzo aupa Castelló aupa la ruta del sabor hasta la victoria us esperem a la 22 de nafira de l'oli novell dels cítrics i del comerç dies 16 de 7 i 18 de novembre a Santa Bàrbara además durante todo el mes de novembre 21 jornada gastronómica de la cuina de l'oli on podrás gaudir de la cuina de los restaurantes locales no faltan los días 16 de 7 y 18 de novembre a Santa Bàrbara no pases frío en Belloren tenemos todo tipo de chimeneas y estufas de leña y pellet y un buen asesoramiento por profesionales ven e infórmate en chimeneas Belloren Vinaros en el restaurante Barreda somos especialistas en carnes a la brasa chuletón de buey cordero cabritillo y ternasco con leña de encina para darle un sabor especial también nuestros platos y postres caseros y excelente bodega tenemos un amplio comedor para eventos y celebraciones restaurante Barreda los rosildos en energía solar pablo ofrecemos soluciones y todo tipo de aplicaciones en energía solar para su vivienda o negocio energía solar pablo te esperamos almorzar todos los días al restaurante Verdera por 5 euros 50 y disfruta de nuestro menú semanal y festivo al restaurante Verdera por 10 euros tenemos todos los días carnes a la brasa paella y pescado con bebida postre y café todo incluido restaurante Verdera Vinaros ¡Gracias!